Pese a las diversas acciones que a diario se realizan para combatir la violencia en contra de las mujeres, esta va en aumento, según informa la Fiscal Especial para la Atención del Delito de Violencia Familiar en Morelia. Tenemos ahorita un porcentaje de un aumento del año pasado, ahorita de un 15% aproximadamente. ¿Contra quiénes, sobre todo? No, es contra, generalmente la pareja, la pareja o el esposo. Es, vamos a decirlo, lo que ocupa el primer lugar, ¿verdad?, en cuestión de violencia familiar. Posterior ya viene la cuestión que es agresión entre familias, entre hermanos o entre padres e hijos, pero primordialmente es el esposo o la pareja. Este aumento obedece principalmente a la pérdida de valores humanos. Hay una cuestión también aquí de que ya no hay la cultura que se tenía antes, el respeto por una unión, el respeto por una pareja o el respeto por la mujer. No se cuida ya la integración de la familia, preservar el núcleo familiar. Creo que son muchos factores los que han influido en este asunto. La fiscal especial invita a que las víctimas de violencia denuncien a sus agresores. Tenemos que fomentar la cultura de la denuncia, que se presente, que se denuncie. Todavía sigue habiendo la reticencia de no querer denunciar, el miedo de qué va a pasar, el miedo a la persona, al agresor, en qué va a suceder después que se entere que ya me agredió o que ya lo denuncié. Yo creo que también mucho es de impartir cursos, pláticas, sensibilización. Es muy importante. Yo creo que influyen también aquí muchos factores que pueden incidir para tratar de mejorar un panorama en cuanto a la violencia familiar. A partir de ahí, de la denuncia, nosotros podemos intervenir para apoyar psicológicamente, médicamente, buscar incluso los tratamientos psicológicos que puedan servir, no solamente a quien está agredida, a quien fue violentada, también a la familia, al agresor, a los hijos que han visto, tienen el resentimiento y han vivido la cuestión de la violencia adentro del hogar. Se tiene registrado un aumento de la violencia contra las mujeres. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.